La inspección El Placer cuenta con una planta de tratamiento de agua potable instalada en la vereda Brisas del Palmar, cuya planta se abastece con el agua de la bocatoma que está ubicada en la vereda San Isidro. En esta ocasión, con el colectivo de comunicaciones El Placer Putumayo, nos aventuramos a verificar por qué razón el agua de la bocatoma no abastece las necesidades que tienen las familias de este sector. Una de las razones por las cuales en algunas ocasiones se ha presentado la falta, la necesidad del fluido líquido en la inspección del placer, nos dimos cuenta en esta semana, gracias al acompañamiento y a la voluntad de algunas personas que nos dimos la tarea de hacerle seguimiento a esta situación, nos dimos cuenta que en la bocatoma ubicada en la vereda San Isidro estaba restringido el acceso del agua debido a la cantidad de hojarasca y de material sólido orgánico que se había acumulado, listo, por la falta de mantenimiento. Entonces, el día jueves se hizo la limpieza de las rejillas y también en la planta de tratamiento ubicada en las brisas se hizo la purga correspondiente de los tanques ya que transcurre bastante tiempo sin hacerle mantenimiento, suele pasar de que estos se tapan debido a la cantidad de material sólido orgánico que se acumula, que trae la misma agua ya que pues todos sabemos que la bocatoma está ubicada en una zona totalmente natural, una zona boscosa y aprovecho ese espacio para invitar a toda la comunidad de la inspección del placer a que tomemos conciencia y estemos al tanto de esta actividad que en últimas pues nos beneficiamos todos y es para todos nosotros también, entonces sí es importante que estemos pendientes y nos organicemos para que se hagan digamos un constante mantenimiento a tanto a la bocatoma como a la planta de tratamiento de agua y evitar de pronto pues molestias o consecuencias en la salud de los niños, las niñas y de toda la población en general. Como pueden observar la planta de tratamiento de agua potable se encuentra un poquito abandonada, mucha la cantidad de material vegetal también que está cubriendo ya las paredes de esta infraestructura pues sí por ende también la está deteriorando. 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 3